Estamos con Evelyn Orrego, la capitana del equipo de Iquique. ¿Cómo estás Evelyn? ¿Qué tal te pareció este partido? Primero felicidades. Primero felicidades y ahora cuéntame, ¿qué te pareció el partido frente a Palestino? A pesar de la diferencia amplia que hubo de goles, para nosotros fue un partido un poquito mentiroso. El primer tiempo entramos totalmente desconcentradas y nos marcaron tres goles facilísimos. Error es nuestro también, entonces el segundo tiempo ya nos enfocamos más en el partido y empezamos a tocar y por ahí a bloquear un poco a las contrincantes y empezar a avanzar un poquito. Nos faltó claramente terminar jugadas y cosas por el estilo para poder haber estrechado un poco la brecha con el rival. ¿Cuáles crees que fueron los errores claves que determinaron esta derrota aquí en el Municipal de la Cisterna? Desconcentración por parte de nuestro plantel, claramente. Sí, desconcentración por parte del plantel. Nos salimos un poquito del partido en algunos momentos y por ahí se va marcando la diferencia. Bueno, nos contabas también que es un equipo que entrena poquito a la semana, o sea, solamente dos veces. ¿Crees que eso afecta igual en el desempeño de las chicas? Sí, 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 claramente. Al final estábamos ya más cansadas, el equipo rival se podía ver más entero y nosotras corriendo un poquito tras del balón, ya sin tanto aire, no tan fresca como estaba el rival. ¿Qué crees que deberían hacer para mejorar el desempeño? Primero, entrenar más veces juntas a la semana. Tenemos dos veces cancha. El otro día nos juntamos en la playa, pero es poquito por horario de trabajo que tenemos, no podemos coincidir con la hora y que nos apoyaran con una cancha con luz más que nada, para poder seguir. ¿Qué necesita el Cédico de Iquique como apoyo? ¿Qué es lo que pedirías tú como capitana del equipo para que esto cambie? Para que esto cambie, canchas con luz no más. Canchas con luz solamente para que nosotras en un horario que todas podemos, que es después de las 8 de la tarde, que es en el horario en que ya todas han salido del trabajo, por lo menos entonces todas pueden asistir. Porque todas son jugadoras que trabajan y estudian. Claro, la mayoría trabaja y estudia, entonces, o sea, de hecho todas trabajan y estudian. Así que es por eso que no se puede entrenar más temprano. Bueno, qué maravilloso sería que pudieran vivir del fútbol como ya lo están haciendo, bueno, acá el único equipo, ¿crees que necesita un incentivo monetario la NFP en el tema de con los clubes también, con los clubes chicos, por ejemplo ustedes? Claro, con la rama femenina. Claro, sí, sería para nosotras un sueño bonito, pero claro, porque uno puede dejar cosas de lado al ser profesionales. Si te estuvieran pagando, uno deja de trabajar en otro lado y le dedica el tiempo que corresponde, a las 12 del día quizás, porque claro, sería tu trabajo. Pero al no ser remunerado, nosotros tenemos que acoplarnos a nuestro horario de trabajo y a todas las cosas que tenemos que hacer durante el día. Evelyn, un mensaje a quienes estén viendo, a las nuevas generaciones que están entrando, que van a ver el resultado quizás de todo este esfuerzo que ustedes han hecho, reflejado en ella en unos años más. ¿Qué le diría a esa generación? Que nada es regalado, que hay que trabajar para todo, que uno no puede exigir tantas cosas sin artes dar también de uno. Entonces hay que luchar por lo que uno quiere. ¿Y a esta generación qué le dirías? A esta generación a seguir trabajando, que todavía falta mucho. Así que seguir trabajando y no rendirse. Muchas gracias Evelyn. De nada. Para Pasión de Hincha, Evelyn Orrego, capitana del CEDE y CODE de Iquique. Muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buen viaje. Que tengan muy buen viaje.